Un proyecto que ya veníamos acompañando de Joana, ella tiene 32 años, no tan solo es costurera, sino que también es herrera, es albañir, hace durlock. Y bueno, en este acompañamiento que hacemos de la Secretaría de Fortalecimiento Sociocomunitario, hoy hicimos entrega de una máquina de coser y varios insumos para que ella pueda terminar de armar un emprendimiento que ya lo tenía puesto en marcha. La idea de ella es poder hacer equipos escolares y vamos a poder cumplir el sueño de una emprendedora que no tan solo es una mujer, una gran mujer, una gran trabajadora, sino que va a traer progreso al barrio y a su vida misma. Un acompañamiento enorme, el que nosotros hacemos no tan solo en la entrega de los insumos que ustedes acaban de ver, sino también es un acompañamiento personal, es poder ayudarlos a ellos que analicen realmente lo que les hace falta, las potencialidades que tienen y por supuesto luego una batería de cursos para poder profesionalizar cada uno de los oficios que tienen. Algo que me va a ayudar mucho más para poder emprender cosas que yo capaz que antes las hacía un poquito a mano y ahora ya con la máquina a las pocos se mejor, da mejor terminación y algunas cosas y para que yo pueda avanzar con mi casa como quiero avanzar. Está bueno porque muchas veces no tenemos la posibilidad de comprar una máquina o algún material y esto me ayudaría un montón, como te digo. Me gusta y me cayó así de 10 la noticia que me podían ayudar, así que contenta, muy contenta.